Bueno, pues empiezo yo, continúo. Gracias Ferran por la presentación. Y bueno, sobre todo daros la bienvenida. Hoy este es el momento de comienzo de un nuevo curso, pero sobre todo de la bienvenida, de acogeros aquí en el museo. Y para muchos es también la bienvenida a la ciudad, la bienvenida a Barcelona, porque como ha dicho Ferran, muchos venís de lejos, de distintas partes del mundo, que algunas son muy lejanas y que distan mucho de la ciudad de Barcelona. Quizá yo no soy la persona más indicada para daros la bienvenida en Barcelona, porque soy nuevo también en la ciudad. Así que a lo largo de los próximos meses seguramente en el proceso de conocernos acabemos conociendo juntos y juntas partes de la ciudad que todavía a mí se me escapan y que os he de decir que son muchas. Todavía me pierdo muchísimo en las calles. Que he descubierto aquí en Barcelona el mal sentido de orientación que tengo. También dar la bienvenida a toda la gente que estéis aquí, que no vais a formar parte directamente como alumnos o como participantes o como estudiantes del PEI. Esto de alguna manera, o mira, aquí tengo a Martín enfrente, o muchos otros agentes que hay de la ciudad, o Elizabeth, o que estáis aquí, y que demuestra un poco la importancia que tiene el PEI en la ciudad y también el tejido afectivo que queremos construir en relación o en torno al nuevo programa. Estableciendo nuevas colaboraciones o colaboraciones con distintos agentes de la ciudad. Entendiendo el programa como un espacio, bueno, como un espacio para el pensamiento crítico, sobre todo ahora que está tan amenazado, sobre todo por la deriva neoliberal que entiende el conocimiento solamente en su forma instrumental. Yo estoy aquí abriendo esto, no tanto porque soy uno más del claustro del PEI, pero soy una persona que trabaja en el MACBA, o que trabaja en los programas del museo. Y quizá me gustaría introducir o presentar cómo entendemos nosotros los programas en el museo, en el MACBA, para después entender o explicar un poco cómo entendemos el PEI, que es un programa que, como decía Ferran, está dentro o fuera de la institución. Es un programa del MACBA, pero también tiene cierta independencia, o quiere tenerla, o quiere reclamar cierta independencia justamente para escapar de cualquier saber utilitario. Y cómo también a veces el museo podría instrumentalizar ciertos saberes que se puedan producir en el programa. Algo que atraviesa todos los programas del museo es una reflexión acerca de cuál es el papel de la institución en la esfera pública y cómo puede intervenir desde un lugar tan singular como es el del museo, como un espacio en el que se pueden poner los cuerpos de manera radical en la producción o en el centro de la producción de una esfera pública. Y de esta manera se pueden abrir nuevas posibilidades o nuevas formas de imaginación política y también nuevas maneras de intervención social. En este sentido, toda nuestra investigación en programas está determinada por esta búsqueda de una singularidad en nuestro trabajo que no tiene que ver tanto con la producción de universales, que son abstractos y que nos parecen que interpelan poco, ni tampoco con la singularidad o con la particularidad individual del sujeto burgués, sino pensar en cuáles son las singularidades del museo y cómo puede activarse desde el espacio del arte el cuerpo para activar ese cuerpo anestesiado del sujeto neoliberal. Quisiéramos pensar además en este marco de los programas, el museo no como un espacio, no solamente como un espacio productor de conocimiento. En este sentido, el museo no sería una máquina más o una fábrica más productora de saber, sino que de alguna manera tendría que pensar o reflexionar o trabajar por la producción de saberes otros o por rescatar unos saberes otros, un saber de un conocimiento menor, que de alguna manera redunde o incida en esa singularidad particular que tiene el museo en la esfera pública contemporánea. Así, de alguna manera, en los métodos, esto sería como una de las líneas fundamentales o como uno de los métodos fundamentales en nuestro trabajo en los programas del museo, que se ajustarían algunos temas que tanto el museo como el PEI va a acoger o va a trabajar los próximos años. Algunas, por ejemplo, que podemos subrayar ahora es la investigación en relación a la performance. La performance como una práctica artística que se resiste a ser disciplinada o que se resiste a ser disciplina. Y esto va a articular buena parte del trabajo de investigación que hagamos en el museo en los próximos años. También otro concepto fundamental que viene o que proviene de las ciencias sociales pero que es consustancial a la práctica artística es este de la performatividad. La performatividad en la construcción del género, pero también la performatividad en la construcción de las prácticas laborales o el sujeto que trabaja de manera continua. En este sentido hay otras líneas de investigación que están dentro de la línea de programas y que de alguna manera contagiarán o se contagiarán con lo que pasa en el PEI. Es una investigación sobre la pertinencia de repensar en estos momentos la década de los 90. La década de los 90 como una década de conformación de buena parte de las prácticas que suceden ahora pero también como una parte consustancial del mundo en el que vivimos ahora. Esta es la etapa o es la década del mercado común o es lo que se llamó el mercado común o una convergencia hacia un mercado común o la etapa de la globalización pero también de su contrapartida. Los movimientos antiglobalización que en Barcelona tuvieron un papel tan determinante o que alumbraron algo que sería o de lo que ahora hablamos tanto que es esta cuestión del municipalismo o la construcción de los comunes. De alguna manera se empezó a alumbrar en la década de los 90 aunque también podríamos como siempre generar o trazar genealogías hacia espacios anteriores o hacia momentos anteriores. Hay también una reflexión que es fundamental o que nos parece urgente y que es una de las líneas que incorporamos dentro del programa. Es la reflexión sobre las prácticas encaminadas a la posibilidad de una buena vida en horizontes poscapitalistas, algo de lo que yo no me voy a extender mucho y de lo que probablemente podamos debatir en los próximos años pero en lo que Emilio seguramente podrá hablar después mejor. Para centrarnos ya en el PEI, en este programa que está dentro o fuera y que se va a contaminar de estas líneas de investigación, quería decir que en principio nosotros no empezamos a pensar el PEI justamente hace siete meses cuando yo me incorporé aquí, sino que nada más fue anunciado mi nombramiento empezamos a trabajar de manera intensa en pensar lo que podría ser este nuevo programa o este programa que toma o que parte de una herencia fundamental en la institucional pero también en la ciudad. Toda la construcción de este programa no se podría haber hecho o no se podría haber hecho en tan corto plazo de tiempo, un año apenas, sin toda la experiencia acumulada en la institución en relación al programa y en especial por Miriam, Miriam Rubio que luego hablará, quien tenía muy claros los plazos, los temas que tenían que tratar y las metodologías también de trabajo para proyectar este espacio de manera, bueno, con la urgencia que lo requería. Desde el principio pensamos que había algo que teníamos que ajustar a la estructura del PEI que nos parecía interesante. Era el cómo generar un espacio colectivo o dentro de la estructura romper ciertas jerarquías o quebrarlas para generar un espacio colectivo de producción de programa. Este es lo que nos llevó a construir un claustro, un claustro que está formado por distintos agentes que voy a ahora presentar de manera sucinta, pero que después ellos avanzarán o se presentarán más y presentarán así sus líneas de trabajo de investigación. Uno de ellos, que ya he mencionado, ¿cómo? Bueno, pues uno de ellos es Emilio, ¿no? Emilio Santiago Muño, con quien, bueno, si pensaba en un proyecto, si pensábamos en un proyecto de pedagogía radical que pudiese transformar, que pudiese transformarnos las vidas o nuestras vidas en el proceso de estos dos años o 18 meses que van a transcurrir en el PEI, no podía dejar de lado a Emilio Santiago Muño, ¿no? Con quien he participado en algunos de los procesos más interesantes en los últimos años. Emilio trabaja ahora en el ayuntamiento de Móstoles, podemos decir que está, aparte de casta, está subsumido por la burocracia o inmerso en la burocracia institucional, pero Emilio antes de eso era, o yo le conocí en el activismo, ¿no? En el activismo hacía la configuración de espacios en transición o espacios de transición ecológica, ¿no? Donde la transición ecológica es fundamental. Su pensamiento y su acción han sido determinantes en la configuración de algunos de los trabajos que ha desarrollado en los últimos años, pero él tiene una investigación muy interesante sobre el periodo excepcional en Cuba que creo que arrojará o puede arrojar buena parte de luz en la configuración de un presente de crisis civilizatoria en relación a la crisis de las energías fósiles. Él os explicará después mejor cuál va a ser su aportación o una de sus aportaciones fundamentales al programa. También otra de las personas fundamentales en la configuración del programa era Dora García, ¿no? Dora García con quien yo creo que he hecho de todo con ella. Bueno, no de todo, pero hemos hecho... Pero con quienes hemos desarrollado, hemos hecho un montón de cosas, ¿no? Y nos parecía fundamental, no solamente por esto, sino por su trabajo artístico o cómo podían dentro del programa introducirse las investigaciones artísticas desde una forma singular y abordar ciertos temas que siempre han estado presentes en el PI, pero que ella trabaja de una manera muy particular, ¿no? Como es todo el movimiento de la antipsiquiatría y también todo el movimiento antiinstitucional o cuestionador de la institución, ¿no? Desde la institución psiquiátrica a la educativa o también la museística, ¿no? Y también cuáles son los equilibrios que hay entre el autor, el espectador y la obra, ¿no? O el concepto de autoría, ¿no? Que nos parecía importante. Hoy no puede estar con nosotros Marcelo Espósito, que sería aquí una silla vacía, ¿no? Pero que todos conocéis, ¿no? Por sus contribuciones al PEI, desde sus orígenes y por su trabajo relacionado con la imaginación política, ¿no? Que va a estar de alguna manera presente en su persona, pero también en la colaboración que está estableciendo, aunque Jaime participa de manera autónoma dentro del programa, que es Jaime Vindel, ¿no? Crítico de arte, autor de diversos ensayos y publicaciones relacionadas con las prácticas conceptuales en el Estado español, la Argentina y Chile de la década de los 70 hasta la actualidad, ¿no? En las que hay, tiene una investigación singular o interesante relación a esta confluencia o las intersecciones entre arte, activismo y pensamiento político y que en los últimos años ha estado explorando o ha estado investigando el papel de algunas de las, bueno, de prácticas artísticas vinculadas con la política en el momento de la transición española, ¿no? Como es el caso de la UPA o también la aportación del trabajo del filósofo hispanoamericano Adolfo Sánchez Vázquez. También está Lucía Egaña, ¿no? Con quien seguramente sigamos construyendo una especial relación, ¿no? Que es artista y trabaja en asuntos relacionados con los feminismos, los transfeminismos, el posporno y la cuestión de la construcción de la identidad a partir de la imagen, ¿no? O su trabajo en la investigación del montaje con imágenes tiene que ver también con su trabajo en la investigación del montaje de los cuerpos, ¿no? Y Marina Garcés, por último, pero no por ello menos, ¿no? Que es una pensadora, ¿no? Y que, bueno, y que nos parecía fundamental que participase, ¿no? También por su interés por articular un pensamiento que esté vinculado con la política y que tenga de alguna manera relevancia en la vida de la construcción de lo común, ¿no? De lo comunitario. Pero hay algo que nos parecía fundamental dentro del programa, que era encontrar un buen equilibrio entre el profesorado y algo que nos parece fundamental, ¿no? Que es el alumnado, ¿no? Nos parece que en un proceso, en un proyecto de pedagogía radical como este, no es solamente o no es relevante tanto los profesores o quienes participan en la construcción del programa como quienes participáis dentro del proceso del programa, ¿no? De la construcción del programa, que sois vosotros los casi 40 participantes de esta nueva edición del PEI, quienes venís de lugares muy distintos y que esta tarde tendremos la primera presentación de todos nosotros, ¿no? Nos conoceremos más de forma personal, pero que de alguna manera ha sido uno de los procesos más ricos de construcción de este programa ha sido leer las cartas de motivación y ver quién había detrás de un programa que era una entelequia o que era una construcción y qué sujetos o qué individuos o qué personas ibais a venir a construir un proceso de aprendizaje colectivo en el que la corresponsabilidad es fundamental, ¿no? De alguna manera los profesores vienen y van, ¿no? Y quienes estáis de manera permanente en el programa sois vosotros, ¿no? Y es de vosotros de quien en parte depende o de esta construcción de un programa... Bueno, un programa que intenta desafiar algunas de las lógicas tradicionales que están inscritas en nuestras subjetividades y cuerpos y que tienen que ver con esta división entre quién sabe y quién no sabe, quién hace y quién no hace, ¿no? Y que nos gustaría desafiar a lo largo de todo el programa y que nos gustaría desafiarla con vosotros, ¿no? Hay una frase de Hannah Arendt con quien me gustaría y que me parece particularmente interesante para esta apertura que dice que la educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él, ¿no? O sea, la educación como un proceso de compromiso con el mundo, ¿no? No solamente comprometido con uno mismo o con una formación sino con el comprometerse con los demás, ¿no? Porque para poder actuar sobre el mundo hay que pensarlo, hay que apropiárselo y pensarse en él, ¿no? No desde una distancia crítica o no solo desde una distancia crítica sino también desde una emanencia, ¿no? Desde estar en medio de las cosas y los procesos, desde ciertos procesos de coimplicación. Hay una larga genealogía de estudios que nos preceden que han sido fundamentales referentes para nosotros, ¿no? Desde las ediciones anteriores del programa a otros experimentos pedagógicos como el Black Mountain College o la escuela de Valparaíso, ¿no? Pero también hay otra genealogía de individualidades que nos parecen fundamentales o que nos han interesado en todo este proceso de pensar el PEI, ¿no? Uno es Fred Motten y Stefano Harni, ¿no? Que estarán en el programa y que han sido determinantes para esta concepción, pero no solo ellos, ¿no? Sino toda una serie de pensamientos que encajaba a la vieja tesis de la modernidad que vinculaba educación y emancipación de la formación como un camino para la libertad, ¿no? Este camino viene de Bell Hooks a Paulo Freire, de Pierpaolo Pasolini y sus cartas luteranas a la educación estética del hombre de Schiller, de las ideas de Guattari expresadas en Caosmosis, al pensamiento de Rossi Braidotti sobre la dominación patriarcal centrada en el uso de la razón como pretexto para la opresión. Pero hay algo que hace que en el presente nos parece importante repensar, sobre todo en este momento en el que parece haberse extendido un biopoder de la ilustración, una nueva forma de control que pasa por el conocimiento y por cierta acumulación de competencias validadas por instituciones del saber. En este sentido nos ha movido, y de aquí hay, bueno, parte de esta desvinculación de la universidad y dejar de ser título oficial, nos ha movido en una actitud poética de resistencia, de que el conocimiento quede apresado en las redes del mercado, en el mero intercambio de saberes transportables de un espacio a otro. En este sentido, el PAY puede ser un espacio de resistencia entre la amenaza neoliberal que reduce el estudio a la producción de habilidades o competencias eficientes y adecuadas para su propio sistema, que solo piensa en términos de innovación cuando ésta está encaminada a la productividad y a la eficiencia, pero que rechaza el juego, el error y la experimentación como posibilidades para el enriquecimiento de la vida colectiva. Porque nos parece fundamental en este proyecto entender el pensamiento como un proceso multidimensional que escapa a la disruptiva de pensar y actuar. Todo conocimiento debe suponer una intervención política y pensar su dimensión comunitaria. Así, el aprendizaje que proponemos para el PAY es un aprendizaje colectivo, un estar con los demás para cultivar el pensamiento crítico, especialmente, como os decía antes, en un momento en el que nos parece que ese conocimiento se trata como si solo tuviese un valor instrumental. En este sentido, una pregunta pertinente en el presente podría ser ¿qué es la teoría crítica bajo las condiciones históricas actuales cuando alrededor del mundo del pensamiento crítico está puesto en cuestión y qué curso debería marcar la teoría crítica para enfrentar tales desafíos? Así pues, para esta edición del PAY habíamos pensado mucho acerca de cuál es el propio sentido del programa. Y hay algo que, volviendo a Fred Moten y Stefano Harri, nos parecía interesante reactivar la palabra estudio. El pensar el estudio no como una acumulación o el proceso de aprendizaje, no como un proceso de acumulación, sino como una acción, una acción que vuelve a la corresponsabilidad. Y el estudio, retomando esta noción de Fred Moten y Stefano Harri, como un estudio también negro, como un estudio que, a diferencia de los Black Studies, que serían los estudios de la tradición de los descendientes afroamericanos o africanos, afrodescendientes, fundamentalmente, y que sobre todo se han desarrollado en el mundo anglosajón, ellos apuestan por este concepto del estudio negro, como un estudio de lo oscuro, como un estudio político, como un estudio que sería o que estaría vinculado con el trabajo en negro, con el dinero negro, con algo que está en circulación, pero que estaría en una circulación siempre de lo colectivo. El estudio nunca sería una actividad individual, sino que es una actividad colectiva. Es el espacio de leer juntos, de estudiar juntos, de ver imágenes juntos. Es el estudio de aquello que está vivo e informe, en circulación, y en ningún caso se limitaría a la acción transferencial de un conocimiento muerto. Un conocimiento que se acumula o que parte de las premisas de esa acumulación individual. En este sentido, el programa se expande en diversas materias, pero no siempre se habrá de esperar en estas materias o en las clases o en las sesiones un saber reconocible, localizable, rescatable o reutilizable, sino, o al menos, pensamos o pienso yo que no debería ser así. En cada acto educativo, en cada propuesta educativa, se alumbra de alguna manera una nueva utopía y se alumbra también una nueva idea de comunidad. Un lugar desconocido o nos aproximamos a un lugar desconocido en el que también o hay algo importante que es que el deseo se pone en juego o que centra o forma parte de este proceso. Así le pasa a Pasolini cuando en sus cartas luteranas se imagina un joven como Genarielo a quien dedicará un tratado pedagógico que sin duda abordaremos a lo largo del PEI, sobre todo en el área de pedagogías y emancipación. Un espacio de enseñanza en donde el deseo está por encima de cualquier cosa. Un espacio en el que de nuevo se erotiza el saber o el saber pasa por los cuerpos también en forma de eros. Y bueno, después de esto quería pasar la palabra a Emilio en el que de alguna manera va a abordar o que trabaja dentro del programa una nueva línea que introducimos en esta edición que tiene que ver con los límites del crecimiento y con el pensar cierto activismo contra el cambio climático. Este cambio o esta introducción y ahora lo explicaré el mejor no es solamente de introducir un nuevo tema sino que también tiene que ver con una cuestión epistemológica que creo que es importante en el PEI y que tanto Jaime como Emilio trabajan que es como también mostrar los límites de cierta potencia del sujeto y que bueno que no me extiendo más que te doy paso Emilio. ¡Gracias! ¡Gracias!